¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bienvenidos una vez más a nuestra clase de ciencias para tercer grado. Estoy muy contenta de verlos nuevamente hoy con un tema nuevo interesante al cual llamamos el ciclo biológico de las especies. Qué interesante, vamos a estudiar cada una de esas etapas de algunos animales en específico y cómo se van desarrollando a lo largo de su vida. Quiero que tengan a mano su cuaderno de ciencias y anoten los términos nuevos, solo los términos. Bien, vamos entonces a comenzar. Primero es importante que definamos algunos conceptos. ¿Qué es un ciclo biológico? Un ciclo biológico es un conjunto de etapas en donde los animales y plantas desarrollan ciertas características a lo largo de su vida. Veamos dos conceptos importantes dentro del ciclo de vida. Una especie. ¿Qué es una especie? Una especie es un conjunto de seres con características biológicas similares, es decir, que se parecen y se pueden reproducir. Tenemos especies vegetales y especies animales. Otro concepto importante es el término hábitat. Vamos a escribir. La primera fue especie. La primera palabra hábitat y también ciclo biológico. Van tres términos. El hábitat es el lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, un animal o una planta dentro de su comunidad. Muy bien. Entonces tenemos que tener claro mis pequeños estudiantes que dentro de un ciclo biológico las especies se van a reproducir entre ellas dentro de un hábitat. Muy bien. Avanzamos entonces. Los hábitats pueden ser de dos tipos. Ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Hábitat terrestre se desarrollan en la tierra y los hábitats acuáticos que se desarrollan. ¿Dónde? En el agua. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí podemos ver que las plantas también tienen un ciclo biológico. ¿Sí? Ellas nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Esas son las características de todos los seres vivos. No nos olvidemos que las plantas también son seres vivos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de las abejas. Las abejas que producen qué cosa? La miel, ¿verdad? La miel que consumimos aunque son animales un poco peligrosos. En el caso de las abejas en su ciclo de vida ocurre una serie de etapas. La primera etapa del ciclo de vida de la abeja es el huevo. Luego ella se transforma en una larva que parecen como gusanitos. Todo esto ocurre dentro de la colmena, como lo pueden ver allí encima del árbol. Después de cierto tiempo, la larva se desarrolla, se empiezan a desarrollar todas las partes, las extremidades de la vejita, ¿verdad? Y se convierte en una pupa. Ahí se está preparando, preparando, está preparando todas sus partes. Y por último, entonces se convierte en adulto. Una abeja lista, ¿verdad? Para salir del panal y realizar todas las actividades dependiendo del tipo de abeja en la cual se desarrolla esta pupa. Tenemos aquí entonces tres tipos, ¿verdad? De abejas dependiendo la función que realizan dentro de la colmena. Por aquí tenemos una muy famosa y es la abeja reina, ¿verdad? Ella es la que se encarga de reproducir la colmena, de formar nuevas abejas. Tenemos por acá las abejas obreras. Su palabra lo dice un obrero. ¿Qué es un obrero? Alguien que trabaja mucho. Estas abejitas son hembras, ¿verdad? Y realizan muchas actividades dentro de la colmena. Fabricar la miel, defender a la colmena también, ¿verdad? Elaborar todos estos canales donde se desarrolla cada una de las etapas del ciclo de la abeja también en función de la obrera. Y por acá tenemos un término nuevo y me gustaría que lo anotaran los zánganos, ¿sí? Las abejas zánganos. ¿Por qué se le llama así? Estos son machos. Son machos y ellos se encargan de fecundar a la reina para producir entonces huevecillos nuevos y que existan entonces muchas abejas. ¡Qué interesante! Y podemos hablar toda la clase de la abeja, pero tenemos que estudiar otras especies. Avanzamos entonces ahora al ciclo de vida de los anfibios. ¿Y alguien recuerda que era un anfibio? ¡Ah, muy bien! Las ranas, los sapos. ¿Y ustedes recuerdan, mis chicos de tercer grado, si los anfibios eran vertebrados o invertebrados? ¡Ya dimos esa clase! ¡Muy bien! ¡Vertebrados! Entonces, los anfibios en su ciclo de vida presentan metamorfosis. Otro término lo anotamos. Metamorfosis es un ciclo de vida donde ocurren una serie de cambios. Unos cambios dentro del cuerpo, en la estructura del cuerpo de ese animal hasta convertirse en el adulto. Tenemos entonces que dentro del ciclo de vida de un anfibio, vamos a encontrar aquí la primera etapa, los huevos. Y los huevos se encuentran dentro de un hábitat acuático. En el caso de los anfibios, estos huevecillos de las ranas no pueden nacer o no pueden eclosionar si están en la tierra. Ellos necesitan un medio acuático. Al cabo más o menos de una semana, estos huevecillos se transforman ahora en algo que conocemos como renacuajos. ¿Sí? Los renacuajos parecen, parecen pececitos, sardinitas, pero no lo son. Son pequeños anfibios en su etapa, ¿verdad?, juvenil. En su etapa que está iniciando su desarrollo de la metamorfosis y tienen cola. Después de cierto tiempo, van a empezar a salir las patitas, como lo pueden ver aquí arriba, aquí está. Las patitas traseras, luego salen las patitas delanteras, después de 14 semanas más o menos. Y luego entonces, que ya tenemos todas las patas formadas, el anfibio, la rana está lista para salir a la tierra y se convierte en una rana adulta. ¡Qué interesante! Yo quise buscar unos renacuajos, pero no encontré. Son escasos ahora aquí en la ciudad. Allá los niños que nos ven en las otras provincias, si pueden ver renacuajos, nos comparten la foto para ver cómo son esos renacuajos, aunque sean fotos. ¿Sí? Que están siempre a la orilla de las quebradas, de las charquitas. Muy bien. Avanzamos entonces ahora al ciclo de vida de la gallina, un animal beneficioso. Y tenemos entonces una serie de tapas que ustedes conocen. Y adivinen, yo les traje el ciclo de vida real de la gallina. Vamos a ver si podemos conocer el ciclo real de la gallina. Y por aquí tenemos un amiguito. Ella está intranquila, está nerviosa de que está en la televisión, ¿verdad? Y está compartiendo con todos nosotros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra gallina adulto. Ella, ¿qué va a hacer? Ella pone huevos. Y los huevos los tenemos aquí adentro. ¿Sí? Los huevos los tenemos aquí adentro. Y después de cierto tiempo, aquí está adentro el huevo, nacen ¿qué cosa? Los pollitos. Vamos a ver si podemos sacar uno, un pollito. Bueno, los pollitos están tremendos. Pero aquí están los huevitos de la gallina, de esta gallina. Y después de cierto tiempo nacen los pollitos y ellos están acá adentro que no quieren salir. Aquí está. Vamos a ver si sacamos uno. Maestro, ¿usted no le da miedo? Ellos no hacen nada. Aquí están los pollitos. Tenemos entonces el huevo que está allá adentro. Después, eclosionan los pollitos. Ellos crecen, se convierten en un pollo juvenil. Y por último, entonces, en gallina o gallo. Y el ciclo se repite nuevamente. Muy bien. Vamos a meterlo aquí adentro para que no se salga. En casa, podemos realizar una actividad muy práctica. Esto que tenemos aquí es una incubadora. Además de la gallina que encuba sus huevitos, podemos incubar los huevos artificialmente en casa. Yo utilicé un garrafón de agua, material reciclado, unos focos que teníamos, ¿verdad? Colocamos aquí este orificio para que al momento de cerrar, cuando colocamos los huevos por allí, el vapor salga, la humedad salga. Es importante controlar la temperatura de la incubadora con un termómetro. Los huevos que colocamos aquí hay que darles vuelta aproximadamente entre 6 y 8 horas, ¿verdad? Para que el desarrollo del pollito que está ahí adentro del embrión sea completo. Y este es un proceso que hay que ir observando todos los días. Podemos hacerlo también con una caja de cartón. Si no tenemos garrafón o si tenemos la gallina en casa, podemos observar este proceso, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Ella sigue nerviosa. Y yo quiero aprovechar para mandarle salud al maestro Saturno. Y muchas gracias porque nos prestó estos animalitos, porque la maestra no tiene estos animalitos en casa, ¿verdad? Pero sería interesante tenerlos. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestra clase. Continuamos por acá. Y aquí pues pueden observar el ciclo de vida de la gallina que trajimos real para ustedes. Los huevos luego eclosionan, nacen los pollitos, se convierten en un juvenil y por último el adulto, gallo o gallina, fecundan, produce los huevos y el ciclo se repite. Qué interesante. Vamos ahora a poner en práctica lo que hemos aprendido y ordenemos cada una de las etapas del ciclo biológico de estos animales que estudiamos el día de hoy. Aquí tenemos entonces imágenes, ¿sí? Y vamos a ordenar los conceptos que tenemos a un lado. El primer concepto dice crecimiento y desarrollo. ¿Cuál de las tres etapas que tenemos en figura corresponde al crecimiento y desarrollo? Observemos. ¿Será la primera? ¿Será la segunda? ¿O será la tercera imagen? ¿Qué dicen ustedes en casa? A ver. El crecimiento y el desarrollo es la última. Aquí están los renacuajos, aquí está el pollito, ¿verdad? Ellos están creciendo y se están desarrollando todos sus órganos también hasta convertirse en un adulto. En la etapa huevo, como pueden ver aquí, aquí están los huevos de anfibio que conseguimos en una imagen para que lo observen. Y acá el huevo de las aves, en este caso gallina, que fue la que presentamos el día de hoy. Y por acá el adulto, pues que conocemos, aquí está de un anfibio y una gallina, ¿verdad? Qué interesante, ¿cierto? Son animales comunes que nosotros observamos en casa y que debemos tener presente, que ellos recorren una serie de cambios, una serie de etapas hasta convertirse en lo que observamos. Muy bien, quiero entonces agradecer a todos esos medios de comunicación, a todas las personas que nos apoyan a las fundaciones para que esta clase divertida llegue a sus hogares. Muy bien, mis niños, espero que hayan anotado términos nuevos. Nos vemos entonces en la próxima clase y busquen la definición. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos. Soy el maestro Ramiro González. Y en esta oportunidad voy a brindarles algunas recomendaciones que la maestra Noemí tocó en el tema para tercer grado, que es el ciclo biológico de las especies. Padres de familia, si tienes un chico con cualquiera discapacidad, esta actividad totalmente lúdica te va a servir para hacer una adaptación y tener un mayor conocimiento de lo que acaba de explicarnos la maestra. Miren qué interesante esta actividad. Aquí en esta caja, para ver cámara si me la puedes enfocar, tengo el vocabulario científico. ¿Cómo esta actividad del vocabulario científico y de adivina quién? ¿Cómo va a ser? Yo voy a tener una invitada muy especial que ahorita ella va a venir conmigo, que es la maestra Noemí. A ver, maestra Noemí, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, maestro Ramiro. Hola, niños. Excelente. Gracias por venir a participar de esta actividad. Usted siempre nos trae cosas divertidas. Claro que sí. En esta oportunidad vamos a hacer algo bien jocoso. A ver, ¿qué será? Usted va a ser la persona que va a recibir la información y tiene que adivinarme todo lo que hemos explicado en la clase. Los niños me van a ayudar. Yo sé que si en casa me van a decir qué concepto es. Claro que sí. ¿De qué manera vamos a trabajar? Se van a hacer tarjetas con pequeñas definiciones que yo tengo aquí, que no quiero que la maestra Noemí vea, que no vea, por favor. Y del lado de acá de ella tenemos lo que es imágenes ya impresas con las diferentes imágenes de los animales que ella ya nos mencionó. De los conceptos, maestra Ramiro. Exacto, exacto. Y ella tiene que adivinar y enseñar a medida que yo voy dando la definición de acá de los conceptos. A ver, ahora maestra Noemí, vamos a colocarnos en posición. Cada uno se va a colocar al extremo y enfrente. Y entonces vamos a ver si la maestra Noemí verdaderamente tuvo atención en lo que es la clase de... Ustedes me ayudan. ¿De qué era la clase, maestra Noemí? De los ciclos biológicos de las especies para tercer grado. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Miren qué interesante. La primera pregunta va a ser así. Proceso por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medios de grandes cambios. A ver, aquí está la pregunta. Niño, será esta. Vamos a ver qué es. A ver. Y la maestra Noemí tiene... Ahí está. Metamorfosis. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a introducir ya este en nuestra... El par. Sí, el par del vocabulario porque vamos a ir incrementando. A ver, vamos a ver otra. Yo voy a buscar al azar para ver. Y aquí tengo. Miren esta. Pongan mucha atención. Son abejas encargadas de realizar todo el trabajo de la colmena y se ocupan de una defensa de la colonia. Son hembras infertiles. Son hembras y hacen todo el trabajo. Y aquí tengo dos. Hay dos. A ver. Ayúdenme a saber cuál de las dos será. ¿Nos puede repetir de nuevo la definición? Por supuesto. Son abejas encargadas de realizar todo el trabajo de la colmena y se ocupan de la defensa de la colonia. Son hembras infertiles. Son hembras y hacen todo el trabajo. Eso. Yo creo que es abeja obrera. Muy bien. Muy bien. Yo recuerdo que cuando usted estuvo explicando, Maestra Noemí, usted dio la definición de que eran abejas trabajadoras. Trabajadoras. Muy bien. Sí, correcto. Y ahí en la definición lo decía. Sí. A ver, vamos a ver otra más fácil. Vamos a ver. Tipo de vertebrado que puede vivir en el agua o en la tierra. A ver, Maestra Noemí. Esa está fácil, niños. Es esta. Los. Amfibios. Amfibios. Muy bien. Correcto. Qué divertido, Maestro Ramírez. A mí me encanta porque estamos tratando de engranar todo este conocimiento, ¿verdad, Maestra Noemí? Aprender términos nuevos importantes para estudiar ciencias. Porque los científicos son así, ¿verdad, Maestra Noemí? Exactamente, en muchos términos. A ver, una definición fácil, rápida. Cría o larva de un anfibio. A ver, ¿qué imagen es? Renacuajo. Renacuajo. Muy bien. Excelente. ¿Ven qué interesantes padres de familia se hacen este tipo de actividades completamente fáciles y que dan un proceso de enseñanza-aprendizaje muy significativo, ¿verdad, Maestra? Es importante, Maestro Ramiro, esto lo podemos jugar con nuestros niños, mamá, papá, abuelito, con todos, ¿verdad? Claro que sí. Toda la familia puede ser parte de este vocabulario científico y esta actividad, ¿verdad? Muy bien. A ver, otra. Lugar que representa las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Antes que terminara, ya la teníamos. Muy bien. Lo estaban diciendo desde casa. Muy bien. El hábitat. En esta imagen vemos las diferentes hábitats de los animales y todos los organismos de nuestro planeta, ¿verdad? Muy bien. También. A ver, ahora tenemos otra. Nos faltan tres. Sí. Dice que es un cuerpo redondo y ovalado con membrana o máscara o cáscara que contiene en su interior al embrión de un nuevo ser. A ver, usted lo tuvo en ante aquí. En casa niños. En la clase. ¿Cuál de los tres será? Esta que está acá, ¿verdad? Muy bien. El huevo. El huevo. Excelente. Muy bien. A ver. Ahora tenemos la última. La última que tenemos que es una abeja macho cuya función es fecundar a la abeja reina. Son de mayor tamaño que las obreras y no producen miel y no tienen aguijón. Aguijón. Ese es muy importante. ¿Quién es, maestra Noemí? Los zánganos. Los zánganos que forman parte de las abejas. Muy bien. Qué divertido, maestro Ramiro. Súper interesante esta actividad para que vean padres de familia que estas recomendaciones son totalmente lúdicas y son con un sentimiento como de alegría, motivación y que ustedes yo estoy seguro que las van a disfrutar. A ver, maestra Noemí. Sí, sí. Hay veces en que los niños piensan que los términos, las palabras son raras y ya no se las quieren aprender, pero de esta manera. Miren qué fácil y divertido, ¿verdad? Maestro Ramiro, yo quiero enviar un saludo. ¿Me permite? Claro que sí. Al niño Alexander que siempre sintoniza las clases de tercer grado y estuvo de cumpleaños. Siempre nos envía fotitos de los sistemas digestivos, respiratorios, de todas las clases hace alguna actividad. Así que feliz cumpleaños para Alexander. Saludos Alexander. Gracias también a todos los niños por la sintonía en nuestra clase. Sí. Y a todos los niños que participaron de este concurso que fue espectacular. Gracias de verdad. Y que llegaron fotos bellísimas, ¿verdad maestra? Gracias de verdad a los padres de familia por su dedicación y su creatividad también. Nos despedimos entonces recordándoles que la estrella se conecta con la diversidad. Chao.